¿Dónde estamos, hijo? En Car Wash En Car Wash ¡Ay, mamachita! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Mira, 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 mira ¡Órale! ¡Bebi! ¡Órale! ¡Ay, se llovieron! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es eso? Mira la barra pachona ¡Uy! ¡Qué bastián! ¿Le gustó el Car Wash? Sí ¡Órale! Mira, ahí viene otro Aquí al lado, mira ¡Uy! ¡Qué ruido! ¡Qué venta del agua! ¡Mira el aguacero! ¡Ahora nos van a secar! ¡Órale! ¡Qué, bebi! ¡Saluda! ¡Saluda, compadre! ¡Levanta la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Sí!